¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Donde Dios Llora, un programa donde conocemos las realidades de la Iglesia que sufre y pasa necesidad alrededor del mundo. El Reino de Marruecos es un país soberano situado en la punta noroeste de África, el llamado Maghreb. Desde 1956 es un país independiente, tanto de España como de Francia, que ocuparon este territorio. Con poco más de 35 millones de habitantes, el 99.6% de la población son musulmanes sunitas. Se estima que aproximadamente en el país hay 40 mil cristianos, en su mayoría católicos extranjeros. Y para conocer más acerca de la realidad de la Iglesia en Marruecos, es un honor dar la bienvenida hoy a nuestro programa a Carlos Carazo, miembro de la oficina española de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Carlos, bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias por la invitación, Jonás. Carlos, ¿qué fuiste a hacer a Marruecos? ¿Cuál fue la razón de tu viaje? Pues la razón del viaje fue conocer de primera mano la realidad de una iglesia apasionante, la iglesia que vive en Marruecos, país vecino de España y que es tremendamente desconocido. ¿Cuándo estuviste por allá? En el mes de mayo. ¿De qué año? Del 2019. ¿Fuiste acompañado...? Íbamos un grupo, una delegación de personas de aquí de España que queríamos conocer esa realidad, además motivada también por la visita reciente del Papa a Papa Francisco a Marruecos y queríamos conocer cómo se había vivido allí esta... Claro, más adelante me compartieras un poco de lo que ha sido esa secuela positiva de la visita. Pero vamos al principio. ¿Cómo podrías tú describir lo que es la realidad de la iglesia en este país eminentemente musulmán? Pues mira, primero quisiera poner un poco el contexto. Marruecos está solo a 14 kilómetros de España, son nuestros vecinos al sur, pero se desconoce tremendamente cuál es la realidad que se vive allí. En Marruecos hay una pequeña comunidad cristiana de 30, 40 mil personas. Toda esta comunidad se resume de una forma muy sencilla. O son estudiantes universitarios extranjeros o extranjeros occidentales que están trabajando allí, o inmigrantes ilegales también extranjeros que pasan por Marruecos con la esperanza de pasar a Europa, o religiosas y sacerdotes que acompañan al pueblo marroquí en su vida cotidiana. Entonces, insisto que es una iglesia extranjera al 100%, porque en principio, si eres marroquí, no puedes ser cristiano, si eres cristiano, no puedes ser marroquí. El anterior arzobispo de Rabat, Monseñor Landel, nacido hacía 75 años, me contaba él, en Rabat, su nacionalidad francesa, porque sus padres eran franceses. Un cristiano que nace en Marruecos no tendrá nunca la nacionalidad marroquí. ¿Y cómo es la realidad de la iglesia? ¿Cómo viven esta comunidad católica de distintas congregaciones, de grupos étnicos y de lenguaje tan diversos? ¿Cómo se integra esta comunidad? Pues por una parte, es una iglesia que vive en comunión. A mí me ha llamado mucho la atención esta realidad que todas las comunidades eclesiales viven estrechamente unidas, porque son muy pocos, eso también yo creo que les ayuda, y todo su entorno es un entorno musulmán. Entonces, viven en comunión entre ellos y también hacia un mundo que les rodea, marroquí musulmán, en el que comparten su vida y para el que trabajan, porque como ellos no pueden evangelizar, está prohibida la evangelización en Marruecos, a marroquíes, pues lo que pueden hacer es una labor social. Entonces, encontraremos muchas misiones católicas en Marruecos orientadas a este mundo marroquí en lo social. Ahora, porque realmente estamos hablando de entre 30 y 40 mil católicos, es una población mínima. Entonces, todos estos servicios, por ejemplo, de educación o de servicios de salud, atienden a una mayoría musulmana, evidentemente. En una gran mayoría musulmana. Estuvimos, por ejemplo, en Temara, una localidad al norte de Rabat, en la que las hijas de la caridad, que tienen un dinamismo tremendo en Marruecos, tres hijas de la caridad en Temara, que tienen un dispensario para atender a quemados. Hay mucho niño, muchas personas, casas pequeñas, se está calentando el té, el niño le calientan el agua, echan el agua caliente hirviendo para después echar el agua frío en la bañera, pero el niño se les cae en el agua hirviendo y vienen en estas circunstancias con unos quemados bastante fuertes al dispensario de las religiosas que saben que lo atienden. Esas mismas religiosas también atienden a mujeres para darlas capacitación, formación, enseñarlas a leer o a coser. Entonces, diferentes misiones, 100% al mundo musulmán. Carlos, esto me recuerda a una conversación que tuve con el obispo de Argelia, que él me decía, nosotros no estamos ahí para predicar, nosotros estamos ahí para vivir. Y tú eres testigo de esa misma realidad. Muy bonito, porque muchas veces los católicos estamos con esa mirada de querer que otro se convierta, o que un religioso busca que otro religioso es de su misma orden. En Marrocos eso es imposible, porque la evangelización no pasa porque una persona con la que tú convives pueda cambiar de religión porque eso está terminantemente prohibido. Entonces, es una entrega absolutamente gratuita. Entonces, no se hace esperando que el otro tenga una reacción porque no lo va a tener, el otro es un musulmán y va a seguir siendo musulmán. Entonces, en esa gratuidad también es una evangelización con el gesto. Recuerdo una religiosa a la que yo le preguntaba cuál era la razón de que ellos estuvieran allí. Y dice, no, nosotros traemos el Evangelio aquí a Marrocos, pero lo traemos encarnado en nuestra vida. Entonces, nosotras tenemos que leer el Evangelio de forma que nuestra vida, el que vea nuestra vida, lea el Evangelio por cómo hacemos nosotros las cosas. Yo creo que para nuestro mundo cultural occidental es muy interesante esta mirada, porque no se trata tanto de hablar que, mira, esto lo tengo que contar a mi hermano, mira, a mi vecino que no cree y estamos con esa obsesión, argumentos, discusiones. Y dice, no, no, está muy bien que no podamos hacer nada, no podamos decir nada, porque así nuestro hacer tiene que ser tremendamente transparente. Tenemos que transmitir al Señor con nuestros actos. Es como el buen samaritano, que se hace presente en su acción concreta, en ese curar las heridas. Y esa es la iglesia de Marrocos, así vive y esa es su misión. Sin esperar nada a cambio. ¿De acuerdo? Los franciscanos cumplen este año 800 años de presencia ininterrumpida franciscana en Marrocos. Las comunidades en Marrocos han sido siempre de extranjeros que iban allí, pero no han esperado a cambio que haya otros franciscanos que surjan del pueblo con el que conviven. Ahora, también creo que es muy interesante la realidad que se vive ahí con los estudiantes en particular, los estudiantes extranjeros, por las facilidades que muchos de ellos reciben para estar ahí en la Universidad de Rabat en particular. ¿Cuál es esta realidad? Es que Marrocos tiene acuerdos con distintas naciones africanas para que vengan jóvenes a estudiar las universidades marroquíes, que tienen una muy buena reputación en el mundo, en lo que es África. Entonces, hay muchos universitarios que vienen a estudiar que son cristianos, que son católicos, la mayoría de ellos, y entonces se encuentran muy desubicados. Entonces, los obispos, los sacerdotes se encuentran con cristianos que igual por cinco años han tenido que salir de sus casas, estuvimos con una joven de Madagascar, que para ir de Madagascar a Marruecos han tenido que pagar un billete carísimo, y ya no va a poder volver a su casa hasta cinco años más tarde. En verano, vacaciones, necesitan ese acompañamiento en el tiempo espiritual durante el año y en el verano, que tienen un ocio que no saben cómo gestionar. Entonces, uno de los motivos del viaje fue conocer los proyectos de ayuda a la iglesia necesitada en Marruecos, y vimos a estudiantes universitarios de extranjeros, como siempre, que estaban agradecidísimos por ese curso de verano, un curso de teología. ¿Qué proyectos tienen directamente con los estudiantes? ¿Qué proyectos están financiando ustedes? Este proyecto en concreto, una semana, en el mes de julio, en el que estos universitarios, con alojamiento, con pensión completa, pueden profundizar en su fe, rezar juntos, hacer comunidad, profundizar en sus conocimientos teológicos, también se les dan charlas de afectividad y sexualidad, que es un tema complicado, están lejos de casa, viven en pisos alquilados, y entonces es un conocimiento mucho más profundo de lo que es la vida de la iglesia también y del ser católico. Entonces, estaban agradecidísimos porque había sido como una luz en su formación y también en hacer comunidad estos universitarios, que muchos de ellos no se conocían antes de ir a estos encuentros universitarios. Fue muy bonito también, en Marruecos no hay bautismos, en principio no se puede bautizar nadie, fuimos a un bautizo de una comunidad de unos cristianos españoles que están en Asila y habían tenido un hijo, entonces fuimos a la iglesia de Asila, también restaurada recientemente por ayuda de la iglesia necesitada, y ahí celebramos un bautizo de un niño español, claro, no puede ser de otra forma, y fue una preciosidad también tener esta oportunidad. Estuvimos en el convento de las Carmelitas Descalzas de Tánger, una comunidad de diez religiosas, de nueve nacionales distintas. ¿Son de clausura? De clausura, Carmelitas Descalzas de clausura. Es fascinante el simple concepto de decir, estar en un país musulmán, y hay un carmelo, un monasterio de clausura. Hablan español, la liturgia es toda en español, allí habíamos puesto un ascensor, porque había tres de las religiosas más mayores que no podían bajar a su capilla para rezar y para la Eucaristía, para hacer la Eucaristía, y habíamos puesto un ascensor hace cuatro años. Estuvimos su día también en Rabat, hay un convento de clarisas, de trece religiosas mexicanas. Es impresionante, o sea, en un país así, entrar de repente en un convento, nos contaban las religiosas de con qué cariño les cuidaba todo su entorno musulmán, insisto una vez más, y nos contaba esta religiosa como cuando hubo los atentados en Casa Blanca hace ya unos años, pues la persona que les cuidaba la casa, el que cuidaba la huerta, el que hacía las reparaciones, después de los atentados se quedó en la puerta y les dijo, hermanas, no se les ocurra salir, yo me voy a quedar aquí en la puerta por si pasa algo, yo las voy a proteger. Y estamos hablando de un marroquí musulmán. Un marroquí musulmán que dice, yo me juego aquí la vida por ustedes. Y se quedaron varios días porque no sabían qué acontecimientos iban a pasar. Estas religiosas que dicen, nosotras nunca cogemos el taxi, porque aquí nos quieren muchísimo, porque somos mujeres que rezamos. El mundo musulmán reza, el mundo cristiano bastante menos. Entonces, una mujer que reza es muy valorada. No entienden que no tengan hijos, que no estén casadas. Eso es el mundo musulmán, no se comprenden, piensan que son viudas, pero rezan. Nos decía una carmelita en este viaje, ella es italiana, dice, en mi comunidad, en mi entorno en Italia, no entienden que yo sea carmelita, que yo me dedique a la oración. En el mundo musulmán sí lo entienden. Lo entienden ellos más fácil que en el mundo cristiano del que yo provengo. Bueno, qué interesante contraste. Carlos, hay otra realidad también muy fuerte, muy dolorosa, muy complicada, y es el asunto de los migrantes. Tú mencionabas justamente que están nada más a 14 kilómetros de distancia de frontera con España. Uno se imagina Marruecos y como sabes que está en otro continente, en el continente africano, pues piensas que son unas grandes distancias, y la verdad es que no. Marruecos, por esa particularidad, se convierte en un corredor para muchos de estos migrantes. ¿Cuál es la realidad que viven estos hombres y mujeres? Pues una realidad tremendamente dura. Lo que nos cuentan los medios y la realidad que trasciende son los muchos, muchísimos, que mueren en el cementerio que se está convirtiendo en el estrecho de Gibraltar, un estrecho que tiene unas corrientes muy fuertes y en el que permanentemente están pereciendo cientos y cientos de personas que vienen. Yo quería hacer también la mirada de que por cada inmigrante que intenta cruzar el estrecho, y muchos de ellos desgraciadamente mueren, hay miles de personas en África que tienen unas condiciones tan malas para vivir que lo que quieren y desean es salir de ahí corriendo. Y por eso se arriesgan incluso a pasar el estrecho en unas condiciones malísimas y cuando se tienen que subir una barca, pero ellos no saben nadar. Entonces, si hubiesen una barca en esas condiciones por la noche con el viento a las olas, una persona que no sabe nadar, no nos podemos imaginar lo que es eso. Por cierto, después se cae el barco y es que se ahogan porque no hay posibilidad de rescate. Y están dispuestos a correr ese riesgo. Por esa promesa de tener una vida digna, que en sus lugares de origen no tienen. Además, la familia se ha empeñado para el viaje. Les han prometido que pueden ir a Inglaterra a estudiar o a trabajar. Les han engañado. Han pagado un dinero muy fuerte a una de estas mafias locales que les ha prometido la familia empeñada. Les mandan para Marruecos. En Marruecos les detienen. Les cogen y les lanzan al otro lado de la frontera con Argelia. Marruecos y Argelia no son muy buenos amigos. En la frontera, si te pillan de un lado o de otro, te disparan. Es disparar a matar porque es una frontera muy porosa, pero no sabe quién está andando aquí. Nos contaban los obispos. En Argelia se ponen a trabajar, a ahorrar un poquito de dinero, a trabajar en lo que sea. Pagan a un señor que es taxista que les dice que les va a llevar a un lugar donde les van a pasar a la frontera, ya posiblemente sin papeles o habiendo pasado por una cárcel argelina o marroquí por el camino. Este supuesto taxista les cobra 100 euros, 100 dólares por el transporte. Le deja en un lugar desconocido, ellos no saben nada, en lo que les venden a los Tuaregs. Los Tuaregs le pagan al taxista su puesto. ¿Qué son los Tuaregs? Personas del desierto, de nuestras etnias del desierto. Esto les meten en un piso, en una casa, y les empiezan a dar palizas. Dice, el teléfono de tu casa. No tengo teléfono, no tengo teléfono. Más palizas. Cuando ya sale un teléfono, llaman a su casa en Guinea, en cualquier país, en Nigeria. Tenemos a su hijo. Si no me dan 500 dólares a este número de cuenta, no saldrá de aquí con vida. Y mientras están hablando por teléfono y su hijo ha hablado antes, le empiezan a dar una paliza a su hijo para que vean que va en serio. Imagínense el drama de la familia que se ha empeñado para que ese hijo pueda salir a Europa y ahora tienen que pagar una cantidad porque ven que lo matan. Y al hijo le oen sus gritos y sus lloros. Pagan el dinero y la historia no mucho más que empezar porque es que está en el punto cero, está en Argelia. Han hecho una valla, un foso de 6 metros de profundidad entre Argelia y Marruecos para que no pasen otra vez trabaja para conseguir un dinero y que me lleven ahora esta vez sí a Marruecos, que no me coja otra mafia de estas. Es un infierno interminable. Y cuando están en la casilla de salida de querer cruzar en una patera, ahí empieza la historia. Porque es que llevan 2, 3, 4, 5 años de un drama personal. Nos comentaban, dicen, mueren muchos más inmigrantes ilegales en el desierto, porque es que les dejan en el desierto tirados, y ponte a andar sin agua ni comida, y ni saber hacia dónde vas. ¿A unas temperaturas...? En unas condiciones horribles. Y de muchos más mueren en el desierto que los que mueren en el estrecho, que ya son cientos y miles. ¿Cómo se involucra la iglesia en esto? ¿Dan alguna ayuda, algún tipo de servicios a estos hombres y mujeres? Sí, sí. En Tánger, que es el punto de partida para Europa, Rabat está muy al sur de Tánger. Tánger tiene puerto de mar. Entonces, ahí es donde se congrega mucho inmigrante ilegal que quiere dar el salto. Bueno, pues si uno visita la catedral, pues verá que toda la verja de la catedral exterior está abierta. Y hay, pues, 50, 80, 100 inmigrantes ilegales, pues a los que les dan alguna ayuda para comer, les ponen un baño en los bajos de la catedral si quieren ir al baño, si quieren una ducha, atención médica primaria, pues lo que necesiten. Vamos, esto hay a su disposición. Pero es muy complicado porque, bueno, se respeta esa labor de la iglesia. Por cierto, es muy bonito que cuando estuvo el Papa Juan Pablo II, desde entonces, hay un gran... Bueno, y antes también, ¿no? Pero ahora ya jurídicamente hay un gran respeto por las obras de la iglesia. La iglesia no paga impuestos en Marruecos porque se reconoce su labor social. A mí esto me contrasta por estas tensiones que Occidente, en España en concreto, pues si la iglesia tiene que pagar impuestos, está diciendo, mira, en Marruecos 100% musulmanes y no paga impuestos porque se reconoce ese bien que hace la iglesia en el país. Ahora, estuvimos también en el dispensario de la Cruz Blanca, que son unos religiosos que atendiendo una misión en la que se atiende, ahí en Tánger, a 7.000 pacientes al año que vienen con quemaduras, con enfermedades, con heridas, 7.000 pacientes. Y que incluso les mandan los servicios públicos, y dices, oye, mira, esta herida que te hemos cosido y las curas que te las hagan aquí de la Cruz Blanca. O sea, ves que está completamente integrada la labor de la iglesia con el mundo en el que viven. Mencionabas la visita de San Juan Pablo II a Marruecos, que fue, pues, la verdad, histórica y memorable. Pero ahora volvimos a ver otro gran acontecimiento, que fue la visita del Papa Francisco. ¿Cuál es la secuela de esta visita, Carlos? Pues una gran ilusión, una gran esperanza, esta iglesia que es tan minoritaria, muy activa. Les decía el Papa Francisco, nos comentaban ellos, y que les había llegado muy fuerte, y que el Papa Francisco les había dicho, no importa que seáis pocos, lo importante es que no seáis significativos. Y a mí me ha llamado la atención lo muy significativo que es la iglesia en Marruecos, siendo poco, pero tiene una presencia, es un estar, es una presencia muy viva, una comunión entre ellos y con los de fuera. Y en general, ¿puedes decir que las relaciones musulmanes y cristianos son buenas? Cordiales. Son cordiales. Cordiales, muy cordiales. Se ve entendimiento, diálogo, comunión, cada uno en su mundo religioso, ¿vale? Eso no cabe ninguna duda, pero un gran diálogo y un grandísimo respeto. Diría que a veces más respeto del que podemos tener en países occidentales hoy, en los que a un cura se le escupe por la calle, aquí en Madrid o se le insulta. Allí jamás. O sea, un grandísimo respeto. Porque se quieren, porque hay un amor mutuo y cada uno está en lo suyo, pero viven en común muy bien. Hay comunión. Entre las órdenes religiosas que has mencionado están las hermanas de la caridad. ¿Qué tipo de servicios o qué ayuda están dando ellas en particular? ¿O alguna otra de las órdenes religiosas? Como decía, son todas obras sociales, muchas de aspecto médico. Destacaban eso de las hijas de la caridad, los de la Cruz Blanca. Después tenemos las misioneras de la caridad, de la madre Teresa. Tienen dos casas. Estuvimos esta vez en la casa de Tánger. Una antigua iglesia, que no tiene culto, no hay fieles tampoco, pues ahí en el casco histórico de Tánger. Y está hecha casa de las misiones de la caridad. Y ahí atienden a mujeres, muchas de ellas inmigrantes, muchas marroquíes, que son madres solteras. En el mundo musulmán ser madre soltera es un problema. Y de hecho es muy difícil que para un hijo de una madre soltera consiga papeles como marroquí, porque no se le reconoce. Siempre hace falta un padre para tener un título, unos papeles. Entonces ser madre soltera, muchas de inmigrantes ilegales que han sufrido abusos y violaciones en su camino para llegar a Marruecos y dan a luz en una casa de las misioneras o marroquíes, que han sido despreciadas por sus familias con el embarazo. Teóricamente está prohibido el aborto en Marruecos, legalmente está prohibido. Eso no significa que no haya abortos, que nominalmente no los hay. Y las mujeres acuden para dar a luz donde puedan. Y las misiones de la caridad les acogen. Me gustó muchísimo también como las misiones de la caridad tienen mujeres musulmanes que están viviendo en su casa durante el tiempo, hasta los tres meses que nace de vida del bebé, los tienen, los cuidan, pues tienen el ramadán para las mujeres musulmanas y sus hijos. En ese respeto tremendo con las personas que habitan en su casa. A las que, por cierto, también les enseñan, les acompañan, les apoyan y les dan educación, formación y todo. Hay proyectos también movimientos para discapacitados. Estos hermanos de la Cruz Blanca tienen 11 discapacitados, pero discapacitados de estos que van a una serie de ruedas y que el chaval apenas puede hablar y en las condiciones malísimas que viven con ellos. Hay proyectos para niños sordos, para niños con síndrome Down. En el mundo musulmán un hijo discapacitado es como una desgracia. Entonces los padres en muchas ocasiones, esto también lo vi en Siria, los dejan en sus casas. No pueden salir porque es como algo que quieren ocultar y mucha vergüenza hacía con ellos. Y entonces son las religiosas los misioneros católicos los que les acogen, los acompañan, los forman, incluso les enseñan una profesión para que ese niño síndrome Down pueda tener una tarea y se pueda ganar la vida el día de mañana y no ser una carga excesivamente pesada para sus padres. Entonces esas son las labores sociales más importantes, además de los inmigrantes que te comentaba. Con la visita que tú hiciste, Carlos, ¿podrías anotar cuáles son las necesidades más apremiantes que tiene la iglesia en Marruecos? Bueno, pues son las necesidades desconocidas para cualquiera que vaya a Marruecos de turismo. Ya antes había estado de turismo, no ves, esto no se aprecia, te tienes que meter. Cuando te introduces, ves esa realidad que te llama mucho la atención. Por una parte está el sostenimiento de sacerdotes y de religiosas, proyectos que acompañamos desde ahí a la iglesia necesitada. Estos religiosos necesitan un sostenimiento, una ayuda, un coche, una rehabilitación de un templo, ayuda de supervivencia, de poder estar, de ser o no ser. Después ayuda, pues material, pues también con medicamentos, pues que se les envían de una forma o de otra para esas misiones. Ayuda también de voluntariado, pues desde España hay muchos voluntarios que salen a estas misiones todos los veranos para echar una mano, porque son muy pocos y tienen contratados a personas, también recursos económicos que necesitan, porque te decía que las hijas de la caridad son tres, en una misión inmensa, pues tienen contratados a marroquíes, hombres y mujeres, musulmanes siempre, que les ayudan un enfermero, un asistente social, lo que necesiten, y eso también cuesta dinero. Entonces esos recursos, pues también hacen falta para seguir a cabo, para llevar a término su labor. Eso no se hace gratis. Y el gobierno no cobra impuestos y en algún caso también da alguna ayuda para esa contratación de personas, pero es algo que por sí solo no mantiene esas misiones. Por eso es que hace tanto sentido que una fundación como la de ustedes esté apoyando estos proyectos. Están tremendamente agradecidos. Restauramos también hace unos años, la casa de espiritualidad que tiene la diócesis de Rabat, una casa que está en un estado lamentable, para que tenga sus retiros, sus encuentros, los sacerdotes, los cristianos, la formación, esos medios mínimos, sencillos, que permiten que las comunidades tengan un templo, que tenga un lugar donde reírse, donde rezar, y que tenga unos pastores, unas religiosas, que les acompañen en su vida espiritual. Carlos, pues te agradecemos muchísimo este tiempo que has compartido con nosotros, porque realmente nos has abierto los ojos a una realidad ciertamente desconocida, porque te encontraste una iglesia muy viva en un país donde sería lo último que uno se pudiera imaginar, en un país eminentemente musulmán, del que en general oímos a veces ciertos prejuicios en cuanto a libertad religiosa y demás, pero los cristianos están dando ahí el testimonio que están llamados. Añadirte, libertad religiosa no hay, hay libertad de culto, o sea, tú puedes celebrar sin ningún problema, pero no hay libertad religiosa porque uno no puede cambiar su fe, o sea, uno no puede haber una conversión, entonces, al cristianismo, al mundo musulmán sí, pero al cristianismo no, entonces, no hay libertad religiosa, sí hay libertad de culto. Carlos, pues muchísimas gracias. A vosotros, y mucho ánimo con vuestra labor, ¿eh? Hasta pronto. Y muchas gracias a ustedes también, amigos, por haber estado con nosotros en un programa más de Donde Dios Llora. Si quieren conocer más acerca de la labor de la iglesia en Marruecos, los invitamos a que contacten la información al final de este programa. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Gracias.